Estamos aquí en el bloque 11 de La Vega. La señora Ana Brazón nos va a explicar, y otro vecino que quiera hablar, sobre el problema que están enfrentando ahorita con el agua. ¿Nos puede explicar, señora Ana? Yo me llamo Ana Brazón, vivo en este sector del bloque 12 de La Vega. Aquí tenemos un problema hace más o menos aproximadamente un año por relación al agua, pero se ha agudizado, se ha acrecentado más en los últimos tiempos y tenemos un mes que ya vamos sin el perciado líquido, no viene de ninguna forma. Hace un año venía uno o dos veces a la semana, en las horas de la madrugada, no precibles, eso motivó a que nosotros hiciéramos una protesta incluso en la Panamericana, en aquella oportunidad, y se llegó a un convenimiento de hidrocapital de que nos iban a mandar el agua programado. Eso no se cumplió, eso que se iba a hacer un recorrido por el sector para ver cuáles eran las tomas ilegales que nos permitían que por falta de presión llegara a los edificios. Hasta el momento, pues, diciembre. El motivo del comedor es lo siguiente, que como tenemos varios días sin agua, más casi 20 días sin agua, el comedor se iba a llevar hasta finales, pero el agua es lo indispensable para nosotros, para que los niños se laven las manos, tener donde ellos almuerzan limpio sus mesitas, y el motivo que vamos a llegar hasta el viernes es por el agua. Señora Angelia, para el pitazo en la calle, ¿cuántos días están sin agua? Tenemos más de 20 días sin agua, ni para mí misma, ni para nosotros, pues, aquí en la casa. Y los niños, para lavarle sus manos y tener el salón limpio, este ha sido fuerte, pues, y no por eso se va a tener comedor hasta el viernes, por el motivo del agua. ¿Cuántos niños ustedes le aportan comida? ¿A cuántos niños? Hay 55 niños.